Tenemos la grata presencia en el estudio, después de haberse ya registrado como precandidato de su partido, el Partido de la Revolución Democrática, a Lenin López Nelio. Muy buenas noches, Lenin. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo creo todavía con el nervio. Sí, estamos muy contentos. La verdad es que fue un gran evento. Nos acompañaron cientos de ciudadanos que fueron a acompañarnos al registro. Presentamos ya nuestro registro al Partido de la Revolución Democrática. Con esto estamos ya en espera, solamente que el 23 arranque formalmente la campaña interna. Y evidentemente estamos felices, estamos muy contentos de este registro que hemos realizado. ¿Quiénes te arroparon el día de hoy? ¿Con quiénes contaste el día de hoy? Bueno, fueron cientos de ciudadanos, pero la mayoría profesionistas. Nos acompañaron médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, deportistas y también padres de familia de niños con discapacidad que hemos ayudado a lo largo de estos meses. Y nos acompañó mucha gente. Realmente estamos muy contentos porque son jefes de familia, son ciudadanos genuinos. Y además este gran equipo de profesionistas que me acompañó al registro. Qué bueno, qué bueno. Te arroparon entonces muy bien el día de hoy. ¿Qué va a ofrecer? Porque ya se vienen estos días de los fuertes, los fuertes de la pre-campaña precisamente. ¿Qué es lo que va a ofrecer o qué es lo que va a hacer atractiva la candidatura de Lenín López Nelio para que la gente voltee y diga, pues tenemos que votar, esta es la opción, que se convierta realmente en la opción. ¿Qué es lo que ofrece Lenín López Nelio? Mira, primero quiero ofrecerle a la ciudadanía toda mi pasión por la ciudad, toda mi pasión por Oaxaca. Y junto con esto una agenda de trabajo que nos permita atender los problemas de la ciudad para resolverlos. Y por supuesto también mi experiencia, mi talento, toda mi capacidad política. Y hoy me siento mucho más sólido profesionalmente, con mayor experiencia, con mayor capacidad. Y eso es lo que quiero ofrecerle a los ciudadanos, junto con la agenda ciudadana que venimos construyendo. Y lo queremos hacer porque queremos dar resultados. La ciudadanía espera que sus gobernantes puedan ser eficientes, eficaces, transparentes. Y eso lo podemos lograr desde la izquierda. Quiero decirte, lo defino con mucha precisión. Ha gobernado la ciudad los distintos partidos políticos. El único partido político que no ha gobernado la ciudad es el partido de la Revolución Democrática. Y creo y estoy convencido de que el PRD puede darle a la ciudad un gobierno democrático que resuelva los problemas, que plantee programas sociales específicos para atender particularmente a la gente que vive en zonas muy pobres de la ciudad y están condenados a la falta de expectativas, a la falta de esperanza. Y nosotros lo que queremos hacer es devolverle el orgullo a los ciudadanos de sentirse parte de esta ciudad tan bonita que tenemos. Esa línea que acabas de decir es muy importante. Se te puede servir como línea de batalla. Todos tuvieron la oportunidad ya. Claro. Es tiempo que se le dé la oportunidad al PRD para que demuestre qué es lo que puede hacer por Oaxaca. Porque uno de los temas que hemos tocado constantemente en todos los medios de comunicación es la inseguridad, Lenin. Las ejecuciones, los feminicidios. O sea, en los últimos cuatro años, tal vez cuatro o cinco años, se ha incrementado brutalmente esta cifra. Ya resulta cotidiano, y que no tenemos que habituarnos a eso, pero resulta cotidiano que nos levantamos en la mañana y nos encontramos de que ya hubo una ejecución, un asesinato, un feminicidio, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a atacar ese asunto? Mira, estás tocando uno de los puntos centrales. La demanda ciudadana apunta hacia la mayor seguridad, que la ciudad pueda ser segura, por esto que dices. Pero además, súmale los pequeños robos a domicilios, asaltos. En el transporte público sufren agresiones, asaltos. Particularmente las mujeres que tienen que trabajar hasta tarde y tienen que salir sufren esta violencia que está generándose en la ciudad. Y hay que darle respuesta a los ciudadanos. La principal tarea del Estado y, por lo tanto, de las autoridades estatales y municipales es la seguridad del ciudadano. Esa es la tarea central que está obligada la autoridad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que dinamizar a la policía con condiciones. ¿Cómo? Pues hay que darles mejor salario, mejor equipo, mayor capacitación, patrullas que puedan estar a la altura de las necesidades de la ciudad. Pero también necesitamos un sistema de seguridad. Estamos planteándole a algunos amigos y amigas que estudian en las universidades si nos pueden diseñar una aplicación. Una aplicación que permita que el ciudadano haga una denuncia en el momento donde están ocurriendo los hechos y que la policía pueda responder en ese mismo momento para poder atender dónde está el problema. ¿Esto qué significa? Que el 066 cumplió un ciclo en la vida institucional, pero hoy tenemos mayores herramientas. Tenemos el internet, tenemos el teléfono. Casi en cada hogar hay un teléfono celular y esto nos puede permitir la denuncia oportuna, detectar dónde está ocurriendo, cómo está ocurriendo y aprovechar las ventajas que tiene la propia tecnología para que las patrullas puedan tener una especie de sistema de mapeo de dónde tienen que atenderlo. Tercero, necesitamos identificar cuáles son las zonas de mayor conflicto y mayor incidencia. No vamos a inventar el hilo negro. Tenemos que ir a dónde están ocurriendo los problemas para poder atender esta situación. Y yo creo que necesitamos un gran plan de seguridad también para la zona metropolitana. Muy bien, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste. Me imagino que todavía andas en las actividades posteriores a tu registro y tienes reuniones. Y te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de venir a platicarnos de la experiencia grata, muy grata, de registrarse como precandidato de tu partido y siempre de la izquierda. Y te deseamos todo el éxito del mundo, mi estimado Lenin, y ojalá que en próximos meses estés sentado aquí enfrente, pero como presidente municipal. Muchas gracias, Delfino. Sé que nos va a ir bien, estoy totalmente seguro. Agradezco también a todos los ciudadanos que nos acompañaron esta tarde. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por su presencia y acompañarme. Y también a todos los que nos ven, les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Buenas noches, Lenin López Nelio, precandidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de la ciudad capital de este estado. Gracias por ver el video.